Hay cosas que cuando maduran caen solas, como las manzanas. En otoño, también las hojas caen solas. Pero las verrugas no. No se caen solas y gran parte de las personas las tenemos. Además, son desagradables. No se acostumbre a tenerlas. Dermoprada es la única solución que usted mismo puede aplicarse y elimina eficazmente las verrugas. Dermoprada, la solución en solución.